Otra vez sobre todo en la vida, de todo lo que escucháis, a leer aprendéis con A, B, C, y a cantar aprendéis con Torre Mí, Torre Mí, Torre Mí. Las tres primeras notas sabéis, Torre Mí, Torre Mí, Torre Mí pasó así. Quizá por ejemplo lo aprendáis mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!